Es necesario terminar con una mirada centralista, con una mirada excluyente de las realidades de cada una de las provincias. Así que hubo también un claro compromiso de Sergio y de Agustín con esta visión del país. Se hizo un análisis, se hizo también un intercambio donde cada uno de nosotros expresó su posición y un claro apoyo a que ante la adversidad de situaciones muy difíciles que atravesó el mundo y que atraviesa el mundo y atraviesa nuestro país. Bueno, la respuesta es más derechos. El encuentro de hoy fue reafirmar esa Argentina que queremos. No la Argentina ni del ajuste ni de la represión, sino esa Argentina llena de esperanza. Y en ese sentido para nosotros era también reconocer la fórmula de Sergio Massa y de Agustín Rossi, pero también agradecerle la generosidad que tuvo Guado de Pedro y que tuvo Daniel Scioli, entre otros, en sumarse a esta lista de unidad. Por eso hoy también celebramos que el responsable de la campaña, el jefe de la campaña, a partir de ahora es Guado de Pedro, el ministro del Interior, pero es también un referente de nuestro espacio. Estamos convencidos que la propuesta económica de futuro que hoy nos trae nuestra fórmula compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi, es la que no tengo duda va a llevar a la Argentina al lugar que todos queremos, digamos. Así que en ese sentido, tres conceptos claros que tienen que ver primero con la unidad, que todos las celebramos. Lo segundo y central tiene que ver con lo que es el federalismo. Y tercero, un plan de trabajo que lleve primero a la estabilización de la economía y luego al crecimiento para generar inclusión. Esto es lo que buscamos.